Preséntate. Hola, soy Marina Robledo, tengo 28 años y soy actriz. Perfiles. Ay, bueno. Preséntate. Hola, soy Marina Robledo, tengo 28 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Hola. Preséntate. Hola, mi nombre es Ayelén, tengo 31 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Mostrame las manos, por favor. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Tu vida es increíble. Todos queremos ser vos. Preséntate. Hola, mi nombre es Ayelén, tengo 31 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Sonrisa. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Sonrisa. Preséntate. Hola, soy Antonio Soraya y tengo 19 años. Perfiles. El otro perfil. De frente. Mostrame las manos, por favor. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Sonrisa. Preséntate. Hola, mi nombre es Ayelén, tengo 19 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Amo la vida. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Sonrisa. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Me llamo Milena Lagas Ferreira. Tengo 24 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Me llamo Milena Lagas Ferreira. Tengo 24 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Michelle Orellana. Tengo 30 años. Soy actriz y soy de Ecuador. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Ahora. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Michelle Orellana. Soy de Ecuador. Corte. Estás en el speech. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Michelle Orellana. Tengo 30 años. Soy de Ecuador y soy actriz. Perfiles. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Gannem. Soy actor. Tengo 50 años. Para mí vendés droga. Quiero decirlo. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Gannem. Soy actor. Tengo 50 años. Soy de Virgo. Con ascendente en Acuario. Detesto el Virgo. Pero me gusta el Acuario. Bueno, no. Eso. Una más. Ese tomó la droga. Igual. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Gannem. Tengo 50 años. Soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Bajalas. Preséntate. Mi nombre es Pablo Gannem. Tengo 50 años. Soy actor. Perfiles. Preséntate. Hola, mi nombre es Pablo Gannem. Tengo 50 años. Soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucilia Carly. Tengo 22 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucilia Carly. Tengo 22 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucilia Carly. Tengo 18 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucilia Carly. Tengo 18 años y soy actriz. Perfiles. Perfiles. ¿Qué pasó? Mi nombre es Lucilia Carly. Tengo 18 años y soy actriz. Perfiles. Preséntate. Buenas, soy Lucilia Carly. Tengo 18 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Perfiles. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Perfiles. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Perfiles. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Perfiles. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Yamila Saleh. Tengo 32 años y soy actriz. Perfiles. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fierila Mantovani. Tengo 22 años y soy actriz. Perfiles. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Soy Fierila Vosilenko. Tengo 24 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Soy Fierila Vosilenko. Tengo 24 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa Gilsonra. Tengo 46 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Mostrame las manos, por favor. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa Gilsonra. Tengo 46 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Maximiliano Esperoviero. Tengo 34 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Preséntate. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Maximiliano Esperoviero. Tengo 34 años y soy actor. Perfiles. Perfecto. Una más. Una más. Bien. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Maximiliano Esperoviero. Tengo 34 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Me llamo Rocío Ramírez. Tengo 36 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías Moana. Tengo 25 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías Moana. Tengo 25 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Elizabeth Koskimes. Tengo 37 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elizabeth Koskimes. Tengo 37 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Giro en lugar. Preséntate. Hola, soy Victoria. Tengo 53 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Giro en lugar. Preséntate. Buenas. ¿Cómo andan? Mi nombre es Bárbara Cueto. Tengo 24 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Preséntate. Preséntate. Buenas. ¿Cómo andan? Mi nombre es Bárbara. Me dicen Bavi. Tengo 24 años. Soy tucumana y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Preséntate. Hola. ¿Cómo están? Mi nombre es Tomás Olaizola. Tengo 33 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Preséntate. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tomás Olaizola. Preséntate. Preséntate. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tomás Olaizola. Tengo 33 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en lugar. Se perdió el esmero. Accio. Accio. Mira uno. Tranquila. Mira el segundo. El tercero. ¿Te gusta? ¿Cómo te gustó? Sí. Qué lindo. Ya está. No te gusta tanto. Es un sombrero. No es una persona. Buenas. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Bien. Me llevo el sombrero rojo. Sí. Tenés ICBC. Podés pagar con seis cuotas sin interés. ¿ICBC? Sí. Accio. Accio. Buenas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me llevo el sombrero rojo. Sí. ¿Y pagás con ICBC? ¿ICBC? Tenés seis cuotas sin interés. Sí. Acción. Mataron a alguien. Hay un accidente. ¿Ah? Son horribles los sombreros. Es decir, que les salió. Acción. ¿Tienes sombrero rojo? Hola, papá. Hola, ICBC. Ya estás, vos cortes. Accio. ¿Viste el sombrero? ¿Te gustó? Me llevo ese sombrero rojo. Hola, ¿pagás con ICBC? Tenés tres cuotas sin interés. ICBC, sí. Accio. Hola, ¿cómo estás? ¿Me llevo el sombrero rojo? ¿Pagás con ICBC? ¿La pones la boca? Vamos a una vez. ¡Todo bien la cuesta, mirá! Accio. Hola, ¿cómo estás? ¿Me llevo el sombrero rojo que está ahí? ¿Pagás con ICBC? Tenés seis cuotas sin interés. ¿Es ICBC? Sí. Accio. Hola, ¿cómo estás? ¿Me llevo el sombrero rojo que está ahí? ¿Pagás con ICBC? Tenés seis cuotas sin interés. ¿Es ICBC? Sí. ¿Es que no te llevo el sombrero rojo? ¡Escendiendo! Accio. Hola, ¿me llevo el sombrero rojo? Sí, ¿pagás con ICBC? ¿Dónde? ¿La República Dominicana? Accio. Hola, ¿me llevo el sombrero rojo? Sí, ¿pagás con ICBC? Mirá que tenés seis cuotas sin interés. ¿ICBC? Sí. Corte. Accio. Hola, ¿cómo estás? ¿Me llevo el sombrero rojo? ¿Pagás con ICBC? Mirá que tenés seis cuotas sin interés. ¿ICBC? Sí. Corte. Accio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el sombrero rojo para llevar, por favor. ¿Tenés ICBC? ¿Tenés seis cuotas sin interés? Se nota que trabaja en una parrilla. Accio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me llevo el sombrero rojo? ¿Pagás con ICBC? Tenés seis cuotas sin interés. ¿ICBC? Sí. Corte. Acción. Buenas tardes. ¿Me llevo el sombrero rojo? ¿Pagás con ICBC? Tenés seis cuotas sin interés. ¿Con ICBC? Sí. Corte. Acción. Hola, ¿me llevo el sombrero rojo? ¿Pagás con ICBC? Tenés hasta seis cuotas sin interés. ¿ICBC? Sí. Corte. Acción. Hola, ¿me llevo el sombrero rojo? Buenísimo. ¿Pagás con ICBC? Tenés hasta seis cuotas sin interés. ¿ICBC? Sí. Corte. Está mirando un cuadro. Acción. ¿Cómo estás? ¿Me llevo el sombrero rojo? ¿Pagás con ICBC? Tenés ICBC porque tenés seis cuotas sin interés. ¿ICBC? Sí. Corte. Acción. ¿Cómo estás? Ven, son todos una verga los sombreros. Acción. ¿Cómo estás? ¿Me llevas el sombrero rojo, puede ser? Tenés ICBC porque tenés seis cuotas sin interés. ¿ICBC? Sí. Corte. Acción. Hola, ¿qué tal? ¿Me llevo el sombrero rojo? Vas con ICBC porque tenés seis cuotas sin interés. ¿ICBC? Sí. Corte. Acción. Hola, ¿qué tal? ¿Me llevo el sombrero rojo? ¿Vas a pagar con ICBC? ¿ICBC? ¿Por qué? Ah, claro. ¡Casa, difícil! ¡Ya está! Acción. Hola, ¿qué tal? ¿Me llevo el sombrero rojo? Vas a pagar con ICBC porque tenés seis cuotas sin interés. ¿ICBC? Sí. Acción. Hola, ¿cómo estás? ¿Me llevo el sombrero rojo? ¿Pagás con ICBC? Tenés hasta seis cuotas sin interés. ¿ICBC? Sí. Corte. Acción. Hola, ¿cómo estás? ¿Me llevo el sombrero rojo? Pagás con ICBC. O tal vez, si te pregunto la principal. Acción. Hola, ¿me llevo el sombrero rojo? Acción. Hola, ¿cómo estás? ¿Me llevo el sombrero rojo? ¿Pagás con ICBC? Tenés seis cuotas sin interés. ¿ICBC? Sí. Corte. Acción. Disculpa, ¿me llevo el sombrero rojo? ¿Pagás con ICBC? Tenés hasta seis cuotas sin interés. ¿ICBC? Sí. Corte. Hola, disculpa. Una más, que te guste el sombrero. Acción. Hola, disculpa, ¿me llevo el sombrero rojo? ¿Pagás con ICBC? Tenés hasta seis cuotas sin interés. ¿ICBC? Sí. Corte. Acción. Está contenta comprando. No es que está deprimida y me va a comprar un rojo sombrero. Increíble. Hola, disculpa, ¿me llevo el sombrero rojo? ¿Pagás con ICBC? Tenés hasta seis cuotas sin interés. ¿ICBC? Sí. Acción. Hola, ¿cómo estás? Me voy a llevar el sombrero rojo. ¿Pagás con ICBC? Sí. Si pagás con ICBC tenés hasta seis cuotas sin interés. ICBC. Sí. Corrupción. Hola, me voy a llevar el sombrero rojo. ¿Qué pasó? La cita campanita arriba. Silencio, por favor. Acción. Hola, ¿qué tal? Me voy a llevar el sombrero rojo. ¿Pagás con ICBC? Tenés hasta seis cuotas sin interés. ¿ICBC? Sí. Corte. Acción. Buenas, me voy a llevar el sombrero rojo. ¿Pagás con ICBC? Tenés hasta seis cuotas sin interés. ¿ICBC? Sí. Corte. Acción. Buenas, me llevo el sombrero rojo. ¿Pagás con ICBC? Tenés seis cuotas sin interés. ¿ICBC? Sí. Corte. Acción. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me llevo el sombrero rojo. ¿Pagás con ICBC? Tenés seis cuotas sin interés. ¿ICBC? Sí. Acción. Hola, ¿cómo estás? Bien. Me llevo el sombrero rojo. ¿Pagás con ICBC? Tenés seis cuotas sin interés. ¿ICBC? Sí. Corte. Acción. Se está haciendo pis. Bien. Vamos a ver. Acción. Hola, ¿cómo estás? ¿Me llevo el sombrero rojo? Si pagás con ICBC tenés seis cuotas sin interés. ¿ICBC? Sí. Corte. Acción. Disculpa, me llevo el sombrero rojo. Si pagás con ICBC tenés seis cuotas sin interés. ¿ICBC? Sí. Corte. Acción. Hola, ¿cómo estás? Me llevo el sombrero rojo. Si pagás con ICBC tenés seis cuotas sin interés. ¿Ahí sí? Sí. Corte. Acción. Buenas. Me llevo... ¿Qué me llamas? 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 A vos el sombrero, te encanta. Buenas. Me llevo el sombrero. ¡Terminando! Buenas. Buenas. Este es la transformación a la mujer. Acción. Buenas, me llevo el sombrero rojo. ¿Pagás con SBC? Porque tenés seis cuotas sin interés. ¿SBC? Sí. Corte. Acción. Hola, me llevo el sombrero rojo. ¿Pagás con SBC? Tenés seis cuotas sin interés. ¿Ay SBC? Sí. Corte. Acción. Se tiró un gas. Me olvidé. Acción. Sonrisa. Hola, me llevo el sombrero rojo. ¿Pagás con SBC? Tenés seis cuotas sin interés. ¿Ay SBC? Sí. Corte. Acción. ¿Qué pasó? Vamos a ver más, hombre. Acción. Hola, ¿cómo estás? Me llevo el sombrero rojo. ¿Pagás con SBC? Porque tenés seis cuotas sin interés. ¿SBC? Sí. Corte. Acción. Disculpa, me llevo el sombrero rojo. ¿Pagás con SBC? Porque tenés seis cuotas sin interés. ¿SBC? Sí. Corte. Acción. Hola, disculpa. Parece que se está mirando con un chabón. Tus ojos nada más. Parece que te hizo un chiste el sombrero. Acción. Hola, ¿cómo estás? Me llevo el sombrero rojo. Pagás con SBC porque tenés hasta seis cuotas sin interés. ¿SBC? Sí. Corte. Acción. Hola, ¿cómo estás? Me llevo el sombrero rojo. Pagás con SBC, tenés hasta seis cuotas sin interés. ¿SBC? Sí. Corte. Acción. Hola, ¿cómo estás? Me llevo el sombrero rojo. Pagás con SBC, tenés hasta seis cuotas sin interés. ¿SBC? Sí. Corte. Acción. Hola, ¿cómo estás? Me llevo el sombrero rojo. Pagás con SBC, tenés hasta seis cuotas sin interés. ¿Con SBC? No. Acción. Hola, ¿cómo estás? Me llevo el sombrero rojo. Sí, obvio. Pagás con SBC, tenés hasta seis cuotas sin interés. ¿SBC? Sí. Corte. Eso, muy bien. Acción. Hola, ¿qué tal? Me llevo ese sombrero rojo. Pagás con SBC, porque tenés hasta seis cuotas sin interés. ¿SBC? Sí. Corte. Acción. Hola, ¿cómo estás? Me llevo ese sombrero rojo. Pagás con SBC, porque tenés hasta seis cuotas sin interés. ¿SBC? Sí. Corte. Acción. Hola, ¿cómo va? Me llevo ese sombrero rojo. Pagás con SBC, porque tenés hasta seis cuotas sin interés. SBC. ¿SBC? Sí. Corte. ¿Y tú? Acción. Hola, ¿cómo va? Me llevo ese sombrero rojo. Pagás con SBC, porque tenés seis cuotas sin interés. SBC. Sí. Corte.